No es un asteroide, tampoco un cometa, es una nave extraterrestre. Un objeto rocoso paseándose cerca de la Tierra deslumbró a los científicos de la NASA, luego de ser visto desde el telescopio Panestars 1, en Hawaii, y llenó de enigmas los estudios sobre el espacio. ¿Qué es un asteroide extraterrestre? Si a la Universidad de Hawaii, Estados Unidos, detectaran la luz procedente de este objeto llegado de fuera del sistema solar, se creía que Oumuamua era un cometa, pero fue descartada la hipótesis porque carecía de una cola y de una coma, la cabellera que envuelve su núcleo. Por ello, los investigadores llegaron a la conclusión de que podía ser un asteroide, aunque esta explicación no explicaba su extraña trayectoria, el objeto acelera su velocidad, en lugar de disminuirla. ¿Se tratará de una nave alienígena? Fue lo que se preguntó el millonario ruso Yuri Milner, quien pretende construir un enjambre de micronaves capaces de llegar a Alpha Centauri, la estrella más próxima al Sol. Entérate, revelan espacios secretos debajo de pirámide de la luna en Teotihuacán Milner junto con el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Loeb. Cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece, y me pregunto si podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización alienígena, escribió el científico en un correo electrónico dirigido a Milner. El astrónomo Loeb y su colega Smoel Viali descubrieron que Oumuamua estaba impulsado por algo más que la gravedad, y detallan que el objeto podría tener la forma de un velero solar, que es un método de propulsión para naves espaciales como el uso de motores. Considerando un origen artificial, una posibilidad es que Oumuamua es una vela luminosa, flotando en el espacio interescalar como un escombro, aseguran los científicos. Pero Viali lo van más allá, afirmando que en un escenario más exótico es que Oumuamua puede ser una sonda totalmente operacional enviada intencionalmente a la Tierra por una civilización alienígena. ¡Gracias!